Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Aroma a Negocios, donde tocaremos temas interesantes, alusivos a los negocios y las organizaciones. No sea parte de nuestra sintonía, esto es Aroma a Negocios. Continuamos en su programa Aroma a Negocios, hoy con un tema súper interesante, ¿cómo descubrir mi talento? Y hoy estamos iniciando un programa, Elisa, feliz tarde, así como hacemos en nuestro segmento siempre. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Antes de que se nos pase, por favor, contáctenos, queremos escucharlos. Ya saben, nuestro número de WhatsApp es 826-114-1555, o también en nuestro Instagram Aroma a Negocios, o aquí donde nos estás viendo, ya sea en YouTube o en Facebook, anótanos tus comentarios, tus saludos, que queremos escucharte. Y bueno, es un tema que creo que nos gusta a todos. Los talentos, los dones, aquello que te hace único y especial. ¿Sabes, Elisa, que todas las personas hemos nacido con un talento especial? El detalle está en que algunas veces no lo hemos descubierto. Y entonces esas habilidades, ese valor característico que tenemos como ser humano, pues lo tenemos allí bien escondidito. O esa capacidad de hacer las cosas de manera rápida, con cariño, mejor que los demás, pues pensamos que es algo normal, que eso, nacimos con eso y que no es un talento. Claro, hay personas, por ejemplo, con excelente memoria o aquellas, tú dices, escuchar a los demás es un talento. Claro que sí, no cualquiera tiene el don de poderte escuchar cuando más lo necesitas. Igual aquellos que cocinan rico, aquello, ya sea mamá, ya sea, no sé, en mi casa mi hermano cocina muy bien. Y son talentos que cada uno tiene. Y el hecho que uno no sepa o no los haya descubierto todavía o capaz que los realiza sin darte cuenta lo importante que es tu talento, porque puedes llegar a vivir de eso. Así es. Yo creo, Elisa, que en este programa de hoy, cómo descubrir nuestro talento, pudiéramos comenzar diciendo que el trabajo lo vamos a comenzar desde nuestra casa, desde nuestra habitación, desde el lugar donde estemos cada uno. Y vamos a comenzar con una introspección. Elisa, ¿qué te parece? ¿Qué significa esto? Vamos a fijarnos qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos agrada, no solamente de nosotros mismos, sino qué nos agrada de los demás. Eso va como alineado a lo que a nosotros nos gusta. Y al mismo tiempo habrá algunas situaciones, algunas circunstancias de cosas que no nos gusta hacer o que no nos gusta que otros hagan. Eso dice mucho de cómo somos y en qué estamos utilizando esos dones. Claro que sí. Y algo muy importante es que al hacer esta pequeña inmersión dentro de uno mismo y ese análisis interno, nosotros podemos identificar aquellas cosas que hacemos bien, aquellas cosas que nos salen naturalmente, sin esfuerzo alguno y que además, qué mejor que podamos hacerlas para el servicio de los demás. Algo muy importante es que tú descubras tu talento porque, ¿por qué no? Puedes hacer un emprendimiento al respecto o puedes hacer algún, no sé, algo que pueda ayudar a otros, ¿no? Crear algo nuevo para ayudar a otros. Así que queremos hacerte 10 preguntas. ¿Tienes dónde anotar? Ve a buscar dónde anotar porque queremos hacerte 10 preguntas para que tú respondas, para ayudarte a hacer esta introspección, para descubrir tu talento. ¿Estás listo? La primera pregunta que queremos hacerte en esta tarde es que tú cierres los ojitos y reflexiones. ¿Cuáles son las acciones en las que recibes más elogios? Haces un trabajo y las personas te felicitan porque lo hiciste muy bien. Pregúntate eso, anota. Ah, recibo más elogios por esto, por esto y por esto. Esa sería la primera pregunta, Lisa. Ok, ¿cuáles son las que recibes más elogios, Toys? Bueno, cuando tengo un seminario o cuando doy una clase, hay personas que me dicen, eso se te da fácil, no te da miedo, hay tanta gente escuchándote y yo digo, ay, entre más gente mejor. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué actividades disfrutas? Ya sea al aire libre, capaz que disfrutas, no sé, estar en contacto con la naturaleza, con las plantas, con los niños, ¿qué actividades disfrutas? Ahora yo te pregunto a ti. ¿Qué actividades disfrutas? Bueno, a mí me encanta mucho hacer manualidades. Cualquier cosa manual es como que lo que hasta me relaja. Qué bueno, la creatividad por allí, ¿verdad? Vamos con la tercera pregunta. Quiero preguntarte, ¿qué haces que te conecta contigo mismo? ¿Qué haces que, qué actividad realizas que dices, soy yo? Cuando hago esto me siento tan feliz, lo puedo hacer solo, lo puedo hacer sola. ¿Qué es eso que haces que te conecta contigo? A ver. ¿Qué es lo que haces? Ya dijiste que hablar en público y enseñar. Sí, a mí me gusta mucho escribir. Ok, muy bien. Y cuando escribo o cuando hago una grabación para algo, un audio, o sea, cuando me comunico. A mí me gusta mucho la comunicación. Entonces, eso lo puedo hacer muchas veces, lo podría hacer sin que me pagaran. Me hace feliz también. Ya oye, ni una vez. No, no se crean. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿con qué crees que puedes aportar en mayor medida a otras personas? ¿Qué es eso que dices, me ayuda a que otras personas estén mejor o puedo apoyar a otras personas en esto? Qué interesante pregunta y es uno de los propósitos del programa siempre, servir a los demás, ¿verdad? Claro, claro. Tengo otra pregunta para nuestro querido público y es la siguiente. ¿Qué actividades realizas con las que pierdes la noción del tiempo? Se te van las horas, se te van los minutos y no te das cuenta y dices, wow, pasé toda la tarde haciendo esto y no me di cuenta. Ni siquiera me paré a tomarme un vaso de agua. No se ha pasado cuando estamos apasionados haciendo algo, ¿verdad? A mí me pasa cuando estoy, por ejemplo, haciendo un diseño que, ah, lo voy a mover aquí, acá, acá y cuando veo ya pasaron demasiado tiempo frente a la computadora. Y no queremos interrupción, queremos estar ahí. Claro, y justamente algo que dijiste, la siguiente pregunta ya la respondiste. ¿Qué cosas harías gratis cada día? Yo creo que esa es una muy buena pregunta. Que de hecho, esta fue algo que me ayudó a la elección de mi carrera. Sí. Dije, ¿qué puedo hacer yo que lo va a hacer diario, que yo disfrute y que además me paguen por ella? Sí, y yo le digo a mis hijos eso. Ustedes deben escoger una profesión que harían sin que recibieran remuneración. Allí ustedes saben que es una vocación, que desean hacerlo. Claro. Y la siguiente pregunta también me gusta mucho. Pregunta 7, por si andan ahí, ¿de qué cuántas llevamos? Pregunta número 7. La pregunta número 7. ¿Qué actividad harías que no permitirías que te quitaran jamás? Si estuviera bajo tu control, tú dices, lo voy a hacer hasta el último día de mi vida. Muy bien. Y me encanta porque algunas personas me dicen, ¿qué vas a hacer cuando termines el doctorado? Y yo digo, escribir un libro. Claro. Y cuando termines de escribir un libro, escribir el segundo. La secuela, claro, claro. Porque lo que nos gusta, siempre lo queremos hacer, ¿verdad? Y algo muy interesante es que esto es algo que le digo a mis alumnos. Es cómo te ves de aquí a que te jubiles, de aquí a 20 años, de aquí a 30 años. Esa proyección te ayuda a ponerte en el camino en el que quieres estar. La siguiente pregunta es, ¿qué cosas crees que has hecho siempre bien sin darte cuenta de ello y sin pararte a pensar que no todo el mundo las tiene? ¿Ok? Como yo les decía, yo sé que las cosas manuales, de repente no todos tienen como que la habilidad manual. Algunos tienen otras habilidades. Entonces digo, ok, por aquí va la cosa. ¿Ok? Yo puedo crear cosas y es algo que me gusta, que me sale natural y que quizás otros tengan otras fortalezas. Claro que sí. Y vamos con la pregunta número 9. La pregunta número 9 dice, ¿sobre qué temas investigas más? Ya sea por internet, ya sea conversando con otras personas, ya sea que te has suscrito a alguna revista, algún libro, alguna página. ¿Cuál es ese tema que te apasiona? Porque allí también podemos conocer nuestros talentos. Sí, sí, sí. Y no solo uno, varios. O sea, no creen que nada más tenemos un talento. Y la última pregunta, ¿qué crees que has venido a aportar a este mundo? ¿Qué huella quieres dejar? ¿Qué legado quieres darle a las futuras generaciones? Qué importante. Y esto es algo que nos debemos de preguntar cada día. Y por lo menos yo tengo como que un lema interno es, si puedo cambiar la vida de una persona para bien, el día de hoy ya fue un día... La hiciste. Ya, satisfecho fue un día pleno. Qué lindo, el propósito de vida. Nuestros estudiantes acá en la Universidad de Montemorelos tienen como asignación realizar un portafolio a lo largo de su carrera. Y uno de los propósitos de ese portafolio es que ellos se puedan encontrar con el propósito que tienen para vivir. Y nosotros debemos fomentarlo en nuestro hogar, en nuestras organizaciones. Y para eso tenemos este programa hoy. Claro que sí. Si ya respondieron sus preguntas, queremos saber cuáles son sus talentos. Pónganos ahí, nos daría mucho gusto. Y una vez que tengas enlistada esas respuestas, es bueno que tú le des un valor, que le des un peso, que le des un criterio, que evalúes cuál significa más para ti y por qué. Quizá el tiempo ha sido muy breve para preguntar y responder, pero yo te invito a que reflexiones, que de ahora en adelante tú pienses qué es lo que me gusta hacer, por qué me gusta hacerlo y de esta forma pudiéramos nosotros mejorarlo. Claro, y no solamente mejorarlo, sino que el siguiente paso después de esta introspección, de ver todo lo que has respondido es cómo puedo ponerlo al servicio de los demás. Cuando uno se quita el egocentrismo, sale de uno mismo y canaliza todos sus talentos hacia el servicio de los demás, estamos ayudando a generar una cultura de cambio, una cultura del servicio al prójimo y por ende una sociedad mejor. Y sabes, Elisa, que cuando vamos aunado a lo que acabas de decir, estamos en el camino de la felicidad. Claro, y ahora las organizaciones estudian la felicidad, no es algo que va aparte como, ah, bueno, tú eres feliz con tu familia en el trabajo, no se trata de eso. Las organizaciones que aprenden, las organizaciones inteligentes, las organizaciones orgánicas están en busca de la felicidad. Y cuán felices somos cuando estamos laburando en los que nos gusta, eso nos hace felices. Entonces, la invitación es para que tú reflexiones en esto. Si eres jovencito, puedas escoger una carrera en la que ejerzas sin ninguna preocupación porque eres feliz, aun si te pagan poquito o si no te pagan, ¿verdad? Y si te pagan mucho, pues vas a tener mucha más felicidad. Claro, claro. Ahora, lo importante es que nosotros comprendamos para qué vinimos. Creo que sería esa parte interesante de esta sección. Y bueno, queremos mandar unos saludos a todos los que nos están viendo. Tenemos aquí a Javier Lozano, que siempre nos está aquí mandando saludos. Javier, te queremos mandar un abrazo hasta donde estás. Sabemos que estás en Massachusetts, así que un abrazo hasta allá. Y Yaret García, Yaret, ¿qué más quisiéramos de tenerte aquí? Darte el abrazo presencialmente, sabes que te queremos mucho. Y estás siempre presente en nuestras oraciones. Vamos a mandarle un beso a Yaret para ti en nuestras oraciones. Y Rosalba Vázquez dice, muy buenas preguntas que no había pensado en mi mente hacérmelas. Muchas gracias, muchachas. Dios me las bendiga. Saludos a todas. Gracias, Rosalba. Gracias, gracias. Saludos. Y bueno, hemos ya hecho este ejercicio. Estuvo muy interesante. Llegando a casa voy a volver a responder esas preguntas. Así que no se vayan. Ustedes saben que este programa sigue la siguiente sección. Va a estar igual de interesante que esta. Quédense con nosotros. Y qué gusto tenerlos en su programa Aroma a Negocios. Gracias.